Hoy en día entiendo con claridad que, pues, no sabíamos nosotros de cafés de especialidad porque realmente no los habían conceptualizado, ¿sí? O sea, que nuestros padres están en la época de, tanto los tuyos como los míos, porque hemos platicado allá afuera del programa, fueron, este, nosotros crecimos con los papás que estuvieron en la era industrial, ¿no? Cuando ellos vieron por primera vez el Folgers en un de este grandote, en un tambo grandote de aluminio, igual el café marino, el combate, o sea, así fue, así se compraba el café. Ahora, en este tiempo de nosotros, ahora ya cambió todo eso, ¿no? Desde cápsulas hasta, o sea, ¿ya quién compra eso? Pues, o sea, sí hay gente, lo compra la gente de oficina, ¿no? Donde hay muchos, ¿verdad? O el instantáneo, que, pues, ni tienen, ni tienen una idea de qué se están tomando, ¿no? O sea, ni del proceso, ni que ellos nomás, nomás algo como, pues, que está ahí como en la funeraria, ¿verdad? O sea, ahora, benditos seres tenemos una gran ventaja que vivimos en México, porque tenemos realmente chanza de, con la comunicación, de vivir este despertar y la ola de los cafés de especialidad. Tan es así que, pues, ahorita nosotros estamos en la, en la tendencia de, pues, de las hiperfermentaciones controladas, ¿no? Y ya sabemos que los buenos cafés no son casualidad, son un, son una suma de entre buenas prácticas, que posiblemente eso fue lo que probamos al principio, ¿no? Bueno, cafés de buenas prácticas ya eran de, era de especialidad y ahorita hay otro nivel, pues, ahora es, ok, hay cafés de buenas prácticas, cafés de 80, 81 puntos y cafés de especialidad que ya empiezan a rebasar 86 puntos, etcétera. Este, ya, fermentaciones controladas, cosas, este, trazables, replicables, y, y aún, aún en tu intento, que a lo mejor no lo replicases igual, te salió algo interesante, o sea, aún eso, y tenemos chanza de, de probarlos, ¿verdad? Y, y de, de ser parte de ello. Sí, toda la razón. Te digo, pues, porque, por ejemplo, ya ves en la expo, había personas que jamás sabían probar un café de especialidad, que yo les estaba dando algo, que estaba sumamente adelantado en, 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 en la, en la tendencia, pues, y yo veías cómo lo probaban, algunos no les gustaba, honestamente, porque nos, nos dicen, no, es que mi concepto de bueno es algo tostado, negro y, y muy diferente a, a lo que estaban percibiendo, ¿verdad? Pero ya hubo, ya, ya, ya fueron expuestos a ello. Entonces, eso, eso, pues, ya los puede llevar después a, a vivir el cambio, ¿no? Claro, sí, yo creo que de 100 personas que conozco, solamente uno, una, una persona o dos saben de, del café de especialidad y de los cafés que, que es, pues, que están bien cuidados, que están bien tostados, que tuvieron un buen proceso de beneficio. Sí, que, este, y bueno, es complicado, ahorita, ahorita ya estamos en la, en la era digital, ¿no? Yo espero que eso empiece a cambiar y es parte de, de nuestra labor, ¿no? Te voy a contar una, una, así en vivo y a todo color que me acaba de sucederme, te voy a contar una historia corta. Ahora que nos dejamos de ver poquito, este, fui, me tocó, me invitaron, este, a una, a un desarrollo ahí por Vallarta, por, por Nuevo Vallarta, en Nayarit. Y fuimos yo y mi papá, mi papá, vamos, y nos comos un pescado y fuimos, ¿no? Y yo tenía que hacer una presentación y están haciendo como una área en frente de, del mar, en Nayarit, donde compraron, y es un desarrollo donde están haciendo beach houses, casas así bien, bien fresonas, se las venden a millonarios gabachos, ¿no? Ok, pero van a hacer un beach club y etcétera, etcétera. Y yo les hice una presentación y se las hice a todo, al que estuvo ahí, y llegó uno de los inversionistas mayoritarios, ¿no? Llega y me dice la persona que me invitó a él, prepárale, ¿no? O sea, prepárale un café. Y ya había preparado un montón de cafés, men, la neta. O sea, de cierta forma, yo ya sabía que mi tiempo de irme ya había llegado, pues, y apenas iba llegando a él, para no hacértela muy larga. Le hice rápido un expreso y se lo di, y lo probó, y vio que a otros les gustó. Y, o sea, a otras personas les había gustado, dice, yeah, taste it, le decían que lo probara y todo, con mucho entusiasmo. Y él, este, lo prueba, y lo prueba y se los da, ¿no? Yo vi su gesto, pues. Ok, y luego, ¿no tienes algo más oscuro? Me dice. Y le digo, ok, sí, ya saqué un francés que tenía ahí, etcétera. Y se lo di, y luego lo prueba, y luego ya dice, ya me tengo que ir, dice, hace de manes acá. Y lo prueba, y le dice, le dice, you didn't like it, le preguntaron, que si no le gustó. Porque se les hacía increíble, que no le haya gustado, pues, a la mayoría de la gente les había agradado, ¿no? De perder algún café. Y, ¿sabes qué me dijo? O sea, nos dijo, dijo, mira, ¿sabes qué? Dijo en inglés, nobody's into this, putting flavors into coffee no more. O sea, que poniéndole, dice que nadie está con esta onda de meterle sabores al café. O sea, el amigo, ahí me dijo que él nunca había probado un café de especialidad, ni perfecto. Y era millonario, ¿eh? Y, ¿cómo lo supe? Pues, por su expresión. O sea, el amigo pensaba que yo le había agregado un saborizante al café, bro. Imagínate, men. O sea, al rato le di más cafés, pues, por darles la atención, ¿verdad? Y uno, pues, claro, aspiras a salir adelante, ¿verdad? Estar frente a uno, porque ya no me aguito. Y ya le agradó la línea más económica que tengo. Ese fue el que le agradó. O sea, el más clásico, pues. Normalito. Sí, ahorita que hiciste de 10 personas una, si acaso. Sí, totalmente. Exacto. Está bien loco. De hecho, la muestra que me mandaste del, me parece que es lavado y perfermentado, sabe. Y creo que es el expreso más dulce que he probado en mi vida. Es un, o sea, es completamente diferente a cualquier otro café que haya probado en ese aspecto del dulzor. O sea, ahí realmente sí se cumple lo del punto dulce, ¿no? Es que en el tema de la, en el tema del café está como muy, como muy sobrevalorado eso del punto dulce, ¿no? Donde se balancea la acidez y el amargor. Pero realmente en ese café sí llegabas al punto dulce porque sabía dulce, o sea, no me había tocado un espresso tan, tan dulce. Sí lo llego a balancear, pero nunca me sabe. Así que diga, ay, sabe, me sabe muy dulce. No, pero este sí fue un gran cambio, la verdad. No, pues qué padre que te haya gustado, man. De hecho, ese café, gracias a que tú me dijiste, ahora en premio sabor, yo creo que voy a meter ese café a premio sabor. Porque tengo, pues ya ves, pues tenemos opciones, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, a mí me agradan más los naturales. Siempre me han gustado más los naturales porque son, pues, súper pancheros en el sabor, ¿no? O sea, muy diferentes, total, o sea, y me gusta, por eso tengo como tres, cuatro variantes. Y siempre me gusta, pues, experimentar con ellos en los métodos y todo. Pero ahora en Expo yo creo que tuvo más pegue ese que te mandé. Porque, pues, así como dices tú, se premia más lo dulce, ¿no? La apreciación de lo dulce en la taza, ¿verdad? Sí, la verdad que está bien rico, súper dulce.